hola chicos cómo están labores superotados y miren aquí estamos una vez más en ZShare del survival y bueno vamos a continuar parece que hubo una indemnización o una compensación de nuevo creo que se quedó pegado una cosa así y dieron un regalo de mil monedas así que canjéenlas le dicen su buzón para ver si les salió pues tenemos aquí la caja gratis como siempre vamos a abrirla me dio con hacha perfecto y aquí nos darán una pistola bueno una chequeta que no está mal no está mal se dan cuenta tengo 1024 eh perfecto vamos a ver el personaje se está muriendo creo que pedía las balas de éstas eran balas normales ah no son balas de éstas bueno me están rompiendo toda la casa aquí nos faltaba era esto pero eso estaba en la parte esa donde recuerdan que nos estaban pidiendo un semestre se llama vamos a romper esta cama que ya que no nos gusta ah ok nos falta madera bueno vámonos para allá buscar maderita que tengo aquí vamos a guardar esto estas balas un minuto será para ésta no se recargar no me la puedo equipar porque no tiene balas si no sé mucho de la cuestión ésta lo de lo de recargar esas cosas me dieron que el muñeco este no es tan bueno que no es rentable no es rentable terminarlo yo digo que sí porque si nos ayuda a como les digo a recolectar recursos pues terminenlo pues tenemos envío aéreo y tenemos para la zona que nos estaban matando la vez pasada creo que era aquí no sé dónde está el material ese que nos daba la cosa y nos salían los lobos porque de aquí no esto no puedo ir a ver a ver a ver aquí no ponen el mapa como tal no sale el objeto aquí está vamos para acá efecto ese es el objeto que necesitamos para terminar lo que es la radio bueno terminará no adelantar un poquito más lo que nos falta en este caso sería el hierro y esas trompeos esta parte de la de la rocola es como una rocola aparte de la rocola Scarifor one goainhardy monster a ver para acá vamos ya no me ahora tengo pico como cosa rara ahí están los cofres hum no te mueras perros que va esta arma es la caca en pasta y no tengo otra ¿cuánto nos quita la...? ¿cuánto nos quita la...? el hacha me sale más rentable no no, mi... camina lento, ¿por qué caminas tan lento? no... ay no, mi... tenemos chance de agarrar el cofre... no... que nos salga un arma sería genial que no nos mataran bueno, la rocola que necesitamos, exactamente como suerte, no sale ay, mi... no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no... es que este juego... mira, yo le digo algo, o sea... no es por nada malo, sino que... o sea... vamos a traernos este del vato me dicen me dicen ¿pero por qué usas eso? me van a decir ¿por qué usas hacha? porque no tengo arma creo que el hacha es como que más fuerte que... ay, no... déjame en paz dios... que ladilla con ese pegote parezco Michael Jackson ya caminando ahí que falta que camine para atrás uuuh... uuuh... chau Mison yo sé el movimiento del juego o sea... de repente puede que... no sea malo pues pero no es el... no es el típico juego que yo paso que es rápido oye, sale la entrada de pegarle con la mano pelada nooo pues listo dios... no sé cómo golpea todas esas cosas esas... vamos a ponerle el bate porque es que vamos a hacer vamos a pegar algo que pegar nada y que tampoco me ha... me he puesto a... a subir las... las cosas el tipo me pegó y estaba por allá por el carrizo viejo o sea... denme un arma denme un arma denme un arma denme un arma bueno conseguí oro y otra bichita vamos para allá para allá... para allá... lo conseguimos por aquí este bate no es muy... no pega mucho pero sabés que es un bate no hay nada no hay nada por aquí en el centro del todo hay algo en el centro del todo hay algo ahí hay un tipo y este quién es ajá hola misón eso te tengo que sacar de ahí para poder... tú sabes sacar los componentes ricolinos que hay ahí mato este estoy hecho no mijo venganse los dos muñecos no sé que son lentos pues sin armas apunte bate piche sígame sígame no me pegues esa cochina gracias claro porque yo los dejo por aquí en esquinita tipo tranquilo relajado ahora si el tipo me pesca no reventa y... media uuuh chao misón adiós convive me voy por aquí me voy por aquí no mijo no mío no mío este cofre mío no no mío este cofre mío no me veas no me veas condenado me dará chance de sacar lo que hay ay dios mío matalo ahí viene loco Saco todo corre 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 eres libre eres libre eres libre de toda la vida no no corre El suicidio el suicidio agarre la cofre me voy déjame en paz no me esté muriendo me fui y es una manera de que yo farmeo tipo tranquilo no valde que se ninguno tengo para tranquilo son suicidios lo que pasa que el tipo de arriba me vio y como el gol ya venía más rápido que el grande entonces mira me saco sulfuro oro cinco lingotes dos bichitas no menitas tipo normal tipo normal ahora aquí tenemos aquí en el bolso pues esto nos quedan cinco espacios vamos a pese avión porque también podemos conseguir cositas allí y sin necesidad hacer muchas armas claro porque te me estoy arriesgando pero no deberían de hacer eso vamos a comer un poquito de comida porque creo que voy a morir bien casi me muero porque ese tipo voltea y me da con el básico pum me parten dos y chalala chalala a ver combatecito hay que conseguimos aquí de repente no conseguimos un arma quien sabe esto no necesito esto puede ser es su invento es su explotadera échense para allá no 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 mira comía para el perro no bueno no bueno que me explote el avión por favor te lo pido esto 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 si me lo vi esto para este lado voy a hacer que haya explotado que explote para allá a ver a ver a ver unas botitas las mías están mejor así que me llevo esto por esto esto por esto tengo suerte que me sale el avión porque hay gente que no le sale yo creo que es por mi nivel que es un nivel de bajito pero como que lo vi noqueando el pobre perro esto ya tengo bastante por aquí quítate por este lado ya no he conseguido la tarjeta del búnker así que esto que es lo que es de hierro que bot vamos a empezar a menita que es la de menos mejor aquí hay este avión que estamos atravesado hay nada más no hay muchas cajas antes había más no sé si yo creo que el avión de las de y tiene más a ver si hay por aquí ah nos queda esta bueno está listo y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like si se han suscrito comenten comparten yo sé que estoy bastante loco pero me teme así agarrar las cosas pero si no tengo arma pues con esto y un poquito de vida me salvo les doy un gran saludo a sus pies y hasta luego